Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema Cantidad de sustancia de la asignatura de química. El ejercicio dice así Una disolución acosa 0,1 molar de un ácido HA posee una concentración de protones de 0,03 moles por litro. Calcula A, el valor de la constante Ka del ácido y el pH de la disolución. Calcula A, el equilibrio de ionización del ácido en disolución es HA más agua en equilibrio con su forma ionizada más H3O+. En el enunciado nos dicen que partimos de 0,1 molar del ácido y que en el equilibrio tenemos 0,03 molar de iones oxonios. Por tanto, como es 1,1, también tendremos 0,03 molar de los iones del ácido. Por tanto, nos quedarán del ácido en sí 0,07 molar. Esto lo sacamos restándole lo que obtenemos de los iones a la concentración de ácido inicial. Concentración en el equilibrio. Llevando estos valores a la constante de equilibrio Kc y operando sale el siguiente valor. Kc es igual a la multiplicación de las concentraciones de los productos. Concentración de A menos por concentración de H3O+. Partido de la concentración de los reactivos. Concentración de H3O. Esto es igual a 0,03 al cuadrado partido de 0,07. Operamos y nos da un resultado de 0,0129. Apartado B Si el pH de la disolución ha de ser 2 la concentración de iones oxonios concentración de H3O+. y la concentración de A menos deberá ser igual a 0,02. Luego la concentración de las distintas especies al inicio y en el equilibrio siendo C sub 0 la concentración inicial del ácido será concentración inicial 0 y 0 concentración inicial al menos 0,02 0,02 y 0,02 Llevando estas concentraciones a la constante de equilibrio despejando la concentración y operando se obtiene el valor de la concentración. Kc será igual a la concentración de A menos por la concentración de H3O más partido de la concentración inicial menos 0,02 despejamos despejamos concentración inicial será igual a concentración de A menos por concentración de H3O más más este término multiplicado por la Kc Kc por 0,02 y todo ello partido de Kc Sustituimos y nos queda que la concentración inicial es igual a 0,02 al cuadrado más 0,0129 por 0,02 partido de 0,0129 esto es igual a 0,05 molar y con esto acabo el ejercicio ya sabes que si te ha parecido interesante puedes guardarlo compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instituit